En este tutorial aprenderemos a cómo crear listas, listas numeradas o simplemente alguna lista con algún elemento que pueda destacar o hacer referencia que el texto que nosotros estamos mostrando línea por línea o párrafo pertenece a alguna lista. Esas son algunas de las opciones aplicadas a párrafo. En el video anterior veíamos opciones que solamente pueden ser aplicadas a un texto o un párrafo completo, porque estos estilos de fuente pueden ser aplicados a tan solo una letra o a todo un documento completo. En cambio en párrafo solamente se puede aplicar a un párrafo completo, no solamente a una letra. Aquí tenemos distintas opciones para poder aplicarle viñetas a un listado. Podemos agregar algún punto, un círculo, un cuadro, algún listado que nosotros creemos. Por ejemplo, escribiré aquí mi lista del supermercado. Bueno, el último texto que escribí estaba tachado, así que le quitaré eso. Bueno, tengo mi lista del supermercado. Así que empezaré a escribir. Escribiré huevos, leche, así uno por uno, línea por línea. Pan, café, arroz. Bueno, simplemente con esto. Ahora, lo que queremos hacer es destacar que esto es una lista. Así que seleccionamos todos los elementos que pertenecen a la lista y nos dirigimos a la opción de viñetas. Si nosotros hacemos clic acá, se aplicará la viñeta que trae por defecto, que es unos círculos. O aparecerá la última viñeta que nosotros hemos utilizado. En este caso aparece la que trae por defecto, que son los círculos. Aquí automáticamente ya aparece como un modelo más estilizado a nuestra lista para poder resaltarla. A todo el texto, línea por línea, que nosotros seleccionemos, o párrafos, siempre y cuando hay un punto y un salto de línea, eso lo tomará como un elemento de la lista. Por ejemplo, escribiré aquí algo más. Para evitar que el siguiente elemento sea una lista, cuando doy el salto de línea, borro ese elemento. Y borro otra vez. Así el elemento siguiente ya no pertenecerá a la lista. Este texto será agregado a la lista. Este otro texto también. Pero, a pesar de que este texto tenga un punto, será tomado como un solo elemento. Ahora, si selecciono este texto, lo seleccionaré todo. Y le aplicaré una viñeta. Automáticamente estos llegaron a formar parte de este listado. Aquí, siempre y cuando hay un salto de línea, lo tomará como un elemento diferente. Si hay un punto y hay un texto después, lo tomará siempre como que es parte del mismo elemento de la lista. Seleccionaré todo esto. Y poder aplicar también otros estilos que yo quiera. O quitarle el estilo de la viñeta que le he aplicado. Aquí le doy ninguno. Y mi texto volverá a la normalidad. Puedo aplicarle este chequecito. O puedo también agregar niveles a mi lista. Digamos que dentro de huevos. Digamos que compraré... Bueno, dentro de leche. Digamos que compraré leche... Le eche descremada. Y leche en polvo. Esto pasará a formar... O le aplique números. Llegará a ser parte de un subnivel de la lista. Quiere decir que dentro de leche. Compraré leche descremada. Y leche en polvo. Ya es otro nivel. Digamos, inclusive podemos poner alguna marca que sea algún... Otro subnivel. Digamos que queremos comprar dos distintas marcas de leche en polvo. Aquí inventaré cualquier nombre. Leche la vaca feliz. O también... Austral... Australiana del sur. Aquí podemos crear también otro nivel de lista. Dentro de este. Seleccionamos el tercer nivel. Y aparecerá más adentro. Eso quiere decir que compraremos leche. Y dentro de leche, compraremos leche descremada y leche en polvo. Y dentro de leche en polvo quiere decir que compraremos de la marca... La vaca feliz. Y de la marca australiana del sur. Así nosotros podemos crear distintos niveles para nuestra lista. También podemos crear nuestro propio símbolo. Nuestra propia viñeta. Si no nos gusta alguno de los que están ya acá predefinidos. Rediseñados. Nos vamos a definir viñeta nueva. Y podemos seleccionar ya sea un símbolo, una imagen o una fuente. Y podemos seleccionar donde queremos que aparezca esa viñeta. Si lo doy en símbolo me va a aparecer toda esta cantidad de símbolos. Que ya vienen incorporados en el sistema. Simplemente hacemos clic en el que nosotros querramos. Entonces en este caso seleccionaré esta flecha. Yo le doy a aceptar. Le doy otra vez en aceptar. Y ese será el símbolo que me aparecerá acá. Podemos seleccionar el que nosotros querramos. Inclusive nosotros podemos buscar una imagen. Voy a seleccionar un bombillo. Le doy a insertar. Y aquí la imagen que he elegido puede ser cualquier imagen. Pero mejor que sea una imagen pequeña. Y si tiene algún fondo mejor que sea un fondo transparente. Alguna imagen PNG o GIF. Para que se vea mucho mejor. Lo doy a aceptar. Y la imagen que he elegido es la que aparecerá como una nueva viñeta. Podemos elegir el diseño que nosotros querramos. Para hacerlo de una manera más personalizada. Si nosotros en lugar de que nos aparezca una viñeta. Queremos enumerar cada uno de los elementos. Entonces tenemos la opción de aplicarle números. Alguna numeración. Podemos aplicarle enumeración. Un número con un punto. Que es la que trae por defecto. Algún número con un paréntesis. Este número romanos. O este el abecedario mayúscula. En minúscula. Este número romanos en minúscula. Nosotros podemos aplicar el estilo que nosotros querramos. Podemos aplicar aquí numérico. Y aquí ya tenemos la lista numerada del 1 al 7. El subnivel está con una letra A y una letra B. Y el tercer nivel lo tenemos en numeración romana. Esto también puede ser muy útil si nosotros tenemos un gran listado. Y en lugar de contar cuantos elementos hay. Simplemente seleccionamos todo el texto. Y le aplicamos una numeración. Y automáticamente nos aparecerá en orden numérico. Cada uno de los elementos. Aquí tenemos 7 elementos en nuestra lista. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. También podemos aplicar un distinto formato de número. O un distinto tipo de fuente también. Podemos aplicar ya sea letras. Que en lugar de que aparezcan números, sacan letras. O si queremos que aparezca primero, segundo, tercero. Podemos aplicar el estilo que nosotros querramos. Digamos que aparezca 0, 0, 0, 1. Y aquí ya no aparece simplemente 1. Sino que ya va a ir con un prefijo 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Y así 2, 3, 4, hasta 0, 0, 0, 0, 1. Podemos aplicar el estilo que nosotros querramos. Solo que aquí sí ya me eliminó los niveles. Sino que todo vino a ser parte de un mismo listado. Bueno, entonces eliminaré todos los cambios que he hecho. Con control Z. Bueno, aquí nosotros podemos jugar o podemos seleccionar el estilo que nosotros querramos. Para darle una mejor presentación a cualquier listado que nosotros estemos realizando. Así que por el momento esto ha sido todo. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!